Muy buenas noches, ¿qué tal? Tú eres pro Agenda 2030, eres pro Libremonos ya de la hiperdependencia de países como Rusia, eres Déjenos en Paz y Permítannos Generar Riqueza y Empleo, ¿de cuál eres? Soy pro... deja de tocarme las narices. Soy pro... no, soy pro... Vamos, que no vives de lo público. Traduzco. Las decisiones que toman los agentes económicos en libertad en conjunto son sensatas y se van adaptando a lo nuevo. Cuando el consumo energético, cuando las fuentes de energía, cuando todo eso depende no de su eficiencia o no de las decisiones individuales, sino de la planificación de un gobierno por intereses políticos, pasa lo que pasa. Y si ya ese gobierno o esos gobiernos son como los españoles, es la catástrofe porque es la dependencia y pegarse tiros en los pies como es la Agenda 2030. ¿Tú crees que este duelo que se está viviendo, esta especie de pulso, esta especie de yo tengo más fuerza, no tengo más fuerza, con esa amenaza bélica, con esa amenaza de invasión de Rusia sobre Ucrania, la respuesta que se está dando, ¿tú crees que le va a ayudar a España y con el papel y el peso que está mostrando España? ¿O que vamos a continuar con una hiperdependencia, además habiendo demostrado una debilidad? Claro, es que las guerras y los conflictos, aunque no lleguen a una guerra, más que ganarse en el momento, se ganan muchos años antes. Entonces, si tú tienes una posición dependiente, si tienes una posición débil y si tienes encima la irrelevancia internacional, que no es que tenga España, sino que se ha ganado a pulso desde el empeño de Rodríguez Zapatero en destruir el sendero iniciado por el gobierno de José María Aznar, hasta la absoluta inoperancia del gobierno Rajoy, hasta el desastre de Pedro Sánchez, la irrelevancia internacional de España es muy grande. Entonces, ahora, por supuesto, nos encontramos cada vez más dependientes, pero además más dependientes de aquellos que están en una parte determinada del conflicto. Yo creo que la situación de dependencia de España, en todos los sentidos, porque la dependencia energética la habéis hablado y la habéis comentado, pero tú sabes que en este momento España es un país que para su viabilidad o para la viabilidad del Estado depende de terceros, en este caso de la Unión Europea. Entonces, la senda de dependencia de España es muy preocupante y nos hace irrelevantes y vulnerables. Así es muy rápido. ¿Alguna de las medidas que se están tomando nos permite librarnos de esa hiperdependencia o estamos haciendo todo lo contrario? No, ¿a qué medidas te refieres? Es que yo no tengo medidas. Era una pregunta retórica, sí. Sí, sí, vale, vale. Lo preguntaba en serio por si habíais hablado de algún tipo de medidas concretas que no me cuadran. No, es que yo creo que se están tomando medidas sin un sentido económico y aparte de que basada en premisas falsas, por eso no vamos a entrar ahora porque sería largo. O sea, cualquier medida que, por cierto, va a tener efectos a medio plazo, pero cualquier medida, en primer lugar, tendente a la liberalización de verdad de los mercados energéticos y, en segundo lugar, a buscar fuentes eficientes. Por supuesto, hay que implementar, hay que mejorar la energía nuclear. Lo que pasa es que la decisión sobre la energía nuclear, que se tome, que no se va a tomar, Carlos, pero tendría efectos a medio plazo porque una central nuclear cuesta mucho tiempo y dinero ponerla en marcha. Entonces, ahora mismo, todas las medidas que se están tomando... ¿Sabes lo peor, Asís? Lo peor yo creo que es que cualquiera que se lanzase a la aventura de ponerla sabría que al año, dos años, tres años puede cambiar el panorama porque no hay ninguna sensación de estabilidad ni de sensatez ni de responsabilidad en caso de un cambio de gobierno. Es decir, imaginémonos que llega la derecha y por fin decide vamos a tener un plan energético de verdad y vamos a poner la nuclear. Muchas de las empresas que tuviesen que apostar estarían pensando perdón, ¿y si ustedes pierden el gobierno qué ocurre? Que tengo que parar mi inversión y me quedo colgado de la brocha y el dineral es tan brutal que sin esa garantía de estabilidad va a ser imposible que tengamos ese tejido energético. Por eso es tan importante darla... Bueno, iba a hablar de la batalla cultural, pero es un término manido. Por eso es tan importante, digamos, difundir las verdades sobre la energía porque lo que hay que hacer es convencer a la población. Las políticas energéticas, como otras, se tienen que sostener en el tiempo. Se tienen que sostener en el tiempo y para eso tiene que estar la población convencida de que hay que cambiar el rumbo, de que hay que apostar que nos hagan verdaderamente libres e independientes, pero para eso tiene que estar convencida la población. Tienes toda la razón. Bueno, si ganara el PP no haría nada en este sentido, me temo. Pero bueno, en el hipotético caso de que ganara el PP, o bueno, que ganara, quiero decir, que hubiera una alternativa al socialismo y que efectivamente un gobierno apostara por cambiar esto, por apostar por la energía nuclear y por otras formas de energía libre, efectivamente yo creo que ninguna empresa se fiaría porque la alternancia... Porque no... Fíjate en Francia, fíjate en otros países. La política energética se tiene que mantener en el tiempo y para eso tiene que estar aceptada y mentalizada la población para esa política energética. No es el caso de España, no, desde luego. Así es, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo a todos, buenas noches. Nos vamos a publicidad y volvemos, ahora sí que os vais a poner las botas. Pues con el tema económico vamos a poner ese gráfico, sí señor, Carmen. Gráfico de Televisión Española. Dicen, España cae un 10,8. Bueno, tal, una caída, todo el mundo. No es verdad, ¿vale? Y automáticamente para representar la subida del más 5, como si coge carrerilla, Spide y González, cogen desde aquí abajo y... Y con eso justifican y dicen, ha subido un 10,8 más un 5. Estamos que nos salimos. ¿No lo han notado ustedes? ¿Ves?